Y con ustedes, Rosarito y sus bandoleros Directamente de la octava región de Chile Ay, 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 para hacerte bailar, para hacerte gozar Y con sentimiento, en la voz, Rosarito Cante con sentimiento, ay, ay, ay ¿Cómo suena, cómo suena, cómo suena? Y dice No, ya no puedo seguir así Te necesito, amor, para poder vivir Te quiero, amor, te necesito Te necesito, te pido Y perdones ya, el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus clases más por mí Para que lo bailes Así, 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 así Así, 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 nomás Te quiero, amor Te necesito Te necesito Yo te pido Te pido Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti No merezco nada de ti Y sus bandoleros Y sus bandoleros Octava región de Chile Variante A bailar, a bailar, a bailar Y las palmas arriba, 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 arriba Y se graba Bajo el de Producciones Y suene bonito Y sus bandoleros Ahí